Palenque no tiene la posibilidad de estar presentes en algún evento, tampoco es posible que los niños estén y esta noche nos acompaña muchas familias, oiga. Gracias a Maru por invitarnos, oiga, gracias por tomarnos en cuenta y todo su equipo de trabajo, oiga. Les deseamos el éxito, lo mejor del mundo, y nosotros aquí nos preparamos para cantarles esa petición. ¿Listos? ¿Listos chavalos? ¡Vámonos dice Chihuahua! Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrán Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india, bandida de sol Brava como un leon herido, dulce como una canción, que bonito es Chihuahua ¡Listas las noches de luna, alegradas con Soto! Que por allá, por la junta, me paseaba con mi amor, que bonito es Chihuahua La cascada va hacia allí, que es como lluvia de plata ¿Dónde me iban por las tardes a practicar con mi chata? ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua, chihuahua! ¡Muchas gracias! Para valientes, mi tierra, para manzanas, el vallier ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y de la sierra a la carne, que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras Y los pinos de Macalca Y el gran ganado Bonito es Chihuahua Y arriba es Chihuahua La fiesta de Santa Rita Y el viejo y dentro de R.R. Que tiene sabor a viejo Su nombre es tradicional Que bonito es Chihuahua Y ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena es Chihuahua Que es valiente, noble y lia ¡Gracias! Gracias. A disfrutar de los juegos aerotécnicos. Gracias. 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 Y fue así, un poquito extraña la mano, y qué voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así lo que comenzó en una Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición El repertorio de Julián Alvarez Morteño Banda Canciones Que nos hicieron el favorzante de apoyar No estuvo en radio pero es un tema que ha sonado bonito ¡Sale dice! ¡Haciámosle con la banda! ¡Échale! ¡Wacho! ¡Sale dice! ¡Has destrozado todo el gran cariño que yo te he dado! Y como un tonto yo a tu lado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste Y se me da bien Y con eso no pensaba, acepto dormirse no Y nunca acepta mis implicaciones Y tú Pues solamente Vamos carvaledores Para que terminara esta verdad Oculta que en el alma guarda Sin decirme ¡Ahora, ahora, ahora, quietita! ¡Ahí ya! Se llama Itún Es Julián Alvarez Morteño Banda Que se escuche Y como un tonto yo a tu lado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Oye, es mentira y ayer Hoy es mentira y resultaste Decepcionarme Y tú que solo pensabas en todo mi serrón Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú, eso lo inventabas, buscar más de una school Para que terminara esta verdad ocul Y en el alma guarda, sin decirme Nada, nada, quitita Nada, quitita No te enamores No te convengo en nada En mi reputación no hay nada donde seré Partido que esperaba No te equivoques No quiero hacerte daño Dale gracias a Dios que te lo advierto yo Que estoy llorando el llanto Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiera, juro que hasta te diría Seré el hombre de tus sueños Seré el hombre de tus sueños La fama ya la tengo de cabrón y mujer Pero aunque ocurrió distinto Y no puedo permitirme poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque yo no te quiero desplaudar Ni hacer falsas Aquí nada va a cambiar Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me suelo Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me puedo tentar el corazón Cuando algo quiero, juro que hasta te diría Seré el hombre de tus sueños Seré el hombre de tus sueños La fama ya la tengo de cabrón y mujer Pero aunque ocurrió distinto Hay sentimientos de por mí Y no puedo permitirme poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar Son de las producciones más nuevecitas De Julián Álvaro Sorteño Ahora con la pandemia, la pausa Nos pusimos a grabar Y esa es una de ellas Que se las encargamos A lo largo de la noche, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!